¡Gracias! 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 Bueno pues las promesas lo que a mi me mandaste Bueno pues las promesas lo que a mi me mandaste Que le dices tus besos pero así me abandonaste Que le dices tus besos pero así me abandonaste ¡Gracias! ¡Gracias! Si dan de la que todo mundo está igual Que no quiero que no que no voy a buscar No quiero que no no forras No, no no, no No quiero que no No quiero que no No quiero que no así que me dé si yo soy yo quiero que no me lo si yo soy yo yo soy yo quiero que no me lo yo soy yo yo soy yo yo soy yo escuchando humo agua bella santa y un arco ¡Es rico! ¡Los abrazos para chicas de agua!